¿Cuáles son las condiciones para que los pacientes puedan vacunarse? Se acerquen con su carnesito al vacunatorio de 7 y media a 6 y media de la tarde. Ahora, a partir de la semana pasada, empezó a pedir el vacunatorio todo el día y su documento. ¿Por qué se decidió extender al horario de vacunación? Porque la demanda era mucha y la verdad que no solamente se realiza vacunación, sino se realiza entrega de leche y entrega de leche social. Entonces, por ahí quedaba gente sin acceder a la vacunación. Y bueno, por esta razón se decidió extender al horario del vacunatorio. Que la verdad está teniendo mucho éxito. La gente accede muy bien a venir a vacunarse a la tarde y por ahí quedaban grupos que no podían venir durante la mañana y ahora ya tienen cobertura. ¿En comparación con los últimos años, cómo se está dando? Todos los años la campaña de vacunación antigripal es exitosa. Eso no lo podemos negar. Obviamente con el paso de los años se van incorporando otros grupos. Otras personas van llegando a los grupos de riesgo, como los mayores de 65 años. Siempre se mantiene un muy buen nivel de cobertura. ¿Se pueden llegar al hospital también con indicación médica? Sí. Todas las personas de 3 años a 64 años que posean alguna patología tienen que llegarse con el pedido de su médico. ¿Se pueden vacunar los dispensarios también? Sí, en este momento, si bien provincia está medio demorada con la entrega de las vacunas, en este momento todos los dispensarios poseen vacunados.